El candidato del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para dirigir la CIA, el congresista Mike Pompeo negó que vaya a cumplir órdenes para volver a emplear métodos de tortura en los interrogatorios. Pompeo fue categórico ante las preguntas de los senadores durante su audiencia de confirmación en el Comité de Inteligencia del Senado sobre si emplearía técnicas como la de ahogamiento simulado. Esta consiste en verter agua sobre el rostro del interrogado cubierto con una tela para provocar la sensación de asfixia. Esa polémica técnica, utilizada por el gobierno de George W. Bush para extraer información a los sospechosos detenidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue prohibida por el presidente Barack Obama poco después de su llegada al poder en 2009. Sin embargo, durante la campaña electoral, Trump abogó por volver a utilizar estos métodos al considerar que Estados Unidos no debería trabajar con leyes en esos temas cuando los terroristas no lo hacen. Pompeo, de 53 años y congresista por Kansas, tendrá el complejo trabajo de suavizar las suspicacias entre Trump y la agencia de inteligencia a la que el presidente estadounidense ha criticado en reiteradas ocasiones. oa la agencia de inteligencia a la que el presidente estadounidense puede ser la